¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a vasos de vidrio y una olla y memelada y vasos de duyut y azutas y fresas. Vamos a echar la leche en una olla. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Necesitamos ponerlo en la estufa de la leche, con la ayuda de una persona grande. Bajamos de la estufa a la olla y de este tibia y la probamos. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola. Esto es una base de duyut. Ahora lo batimos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡De no tener rumos! Pitamos las fresas así, esto en un tuchillo para niños. Y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cola. Debemos echar todas las fresas y un potito de azutas. Y las dejamos a la olla. Debemos echar la agüita y lo llevamos a la estufa, de don una ayuda de Allen, de ese adante y la echamos. Y potitas de agua. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene... Don la ayuda de los papis, esperamos de hacer las burbujitas. Y hace muu, la vaca Lola, la vaca Lola. Después de que se enfríen, la machatamos en un tenedor. Machata, machata, machata. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muu. Así es como te amachataron y le echamos a la olla de... Usamos antes. Ahora batimos. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola. Echamos dos tucharaditas de mielada, las ya degustamos antes. Y devolvemos. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Seguimos devolviendo. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola. Y cuando ya esté listo, lo echamos en los vasitos. Entonces, con la ayuda de un adulto, echamos los vasitos al horno. ¿Puedo echarlos? Entonces, cuando esté el horno listo, de este taliente, ponemos, lo dejamos, 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 lo dejamos. Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cabeza. ¡Salud, Lala! Amiditos, espero que aprendieran a hacer lujud. Habló mi mirajel. ¡Chao! ¡Chao! Libre, como el ave que escapó de su prisión y juega sin volar. Libre, libre, libre. Libre, libre. Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar. Detrás de la verdad y sabre lo que es al fin la libertad. Eres libre de escoger el mejor, YouTube.